El tema de tartara es de dioses, yo creo que un potesito nunca será suficiente, tengo que pedir muchísimo más porque la verdad... Familia, una vez más, son las bellas calles de la ciudad de Barranquilla, ya estamos nuevamente por acá, igual tenemos que seguir conmigo, tenemos que seguir jartando, ustedes saben cómo es esto, cómo es conmigo, y bueno, no se preocupen, que también vamos a estar haciendo otros videitos, no solamente de jartar, lo que pasa es que me gusta comer mucho, ¿yo qué hago si yo soy un mancomelón? Y lo bueno del cuento es que ustedes también son tragones, a ustedes les encanta ver estos videos donde vamos a buscar sitios chéveres, sitios bacanos donde podamos comer, y comer delicioso. Entonces, obviamente, yo tengo que traerles siempre una cuota comidística en su canal de comida bien bacano. Bueno, aquí definitivamente hacemos de todo, no solamente de gastronomía, hacemos turismo, cultura, historia, precios, estamos con carros y todo, motos, en fin, hacemos de todo lo que yo crea que es relevante y que me parezca también a mí muy curioso y que pueda vivir una experiencia genial. El día de hoy nos vinimos a probar unas arepas rellenas que ya han cogido mucha fama en la ciudad y están ubicados justo en Villa Carolina, que es una zona que es joven, en Barranquilla, no es tan antigua y ya está muy poblada a esta época, a esta fecha, y vinimos a probarlas. Entonces, quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's been too hard time. Señores, el puesto de arepas es el que está ahí al fondo, que por ahí está Kevin ya con los chicos, está bastante temprano, por ahí el carro de la vieja reza que también es vino con nosotros. Esto es Villa Carolina, la verdad es una zona que se ha puesto muy linda, acá en la ciudad de Barranquilla y a esto parece como otra ciudad o un mini pueblo, por decirlo de alguna manera, porque la verdad está muy llena ya de gente y muy poblada y es muy lindo, es muy lindo. Por acá, unas zonas muy, muy bonitas y todo este corredor se ha convertido en unas cuadras gastronómicas. Todo está lleno de restaurantes, por allá, por allá, por acá, por acá también hay una enfrente, una derraza muy bonita. Pero nosotros vinimos el día de hoy por estas arepas que están aquí, que se llaman las arepas El Vecino de la 88, aquí en Villa Carolina. Y son unas arepas rellenas, que esto ya lo hemos encontrado acá. Ustedes saben que es bastante típico en la comida callejera de la ciudad de Barranquilla y también en algunas otras ciudades de Colombia. Por acá tienen unos chuzos, porque también hacen chuzos en palito, pero también tienen las arepas que vean al carbón allá, se ven al fondo. Las mazorcas, que también podemos comer mazorcas asadas, esto es bien chévere. El chimichurri, el chorizo, la butifarra. Y por acá vamos a encontrar lo que son las proteínas. Queso, chicharrón, carne molida, pollo mechado y carne mechada. ¡Hierda! Miren cómo están armando ahí las arepas B. 9000 barras la arepa que pidas, no importa la combinación. Eso fue lo que me dieron aquí. Ya si tú la quieres solo de dos toppings, o de tres, o de cuatro, o de cinco, bueno, ya tú decides, te colocarán un poco más de lo de cada uno. Esa se ve cargada tremendo, arepota cuadro. Mira, tiene que ponerle un papelito ahí como de mantequilla, no sé qué es. Y por acá también está, ah, papel parafinado, excelente. Y por acá tenemos los chuzos, que se ven bastante gordos, o sea, contundentes. Observen, yo aquí les estoy mostrando. Ustedes lo están viendo en tiempo real. Estos señores, cualquiera que pidan 9000 pesos, igual que la arepa. En cualquier combinación, el chuzo también cuesta 9. Me parece que tienen muy buen precio para la cantidad proteica que tienen. Observen, miren eso. Se ven contundentes, se ven cargados. Qué bacán. De hecho, por acá están crudos, o sea, los tienen ya adobados y listos. No jodas, pero son unos trozos, miren, estos son de pollo. Y es que estos son de resucit, tienen muy buen olor. Algo que voy a resaltar de esto y que me gusta mucho, que siempre intento hacer énfasis cuando hacemos esta clase de videos, me encanta que les den el pimentón y la cebolla. Esto con el adobo, junto con el carbón, le da muchísimo sabor y aroma a la proteína. Ya sea el chorizo, la butifarra, el pollo, la carne, me encanta. Pero bueno, señores, esto es básicamente lo que tienen en este puesto. Vamos a sentarnos, vamos a pedir. Obviamente probaremos de todo un poquito, porque ustedes saben que con una sola arepa yo no quedó bien, papa. No es que pedí chuzo, tenía arepa, chuzo combinado, de chorizo, mazorca. Es que pedí de todo, compadre. Ey, pero espérate, me acaban de decir aquí que además también venden la arepa de granada, 16 mil barras. O sea, con base de arepa ya te ponen tartar, te ponen otras cosas. Y también hay chuzos de granados, 14 mil 500 pesos. Oigan, bueno, yo recuerdo porque yo vine aquí hace muchísimo tiempo, esto ha cambiado mucho, han ido evolucionando, hasta solo vendían los chuzos y las arepitas. Y las mazorcas, asada con queso costeño, 5 mil 500 pesos. Qué bacano, bueno, definitivamente hay que pedir de todo un poquito. Debo contarles algo muy, muy curioso. Y cuando me pasan estas cosas, pues me gusta comunicarla. Resulta que el administrador del negocio se acerca a mí. Ellos no estaban esperando que yo viniera. Yo no les avisé previamente que iba a venir. Muchos de ustedes piensan que esto es consensuado, que esto es contratado, que es que ellos ya saben que yo vengo, que por eso me sirven más, que yo no sé qué. No es así. Resulta que el señor se me acerca y me dice, mira, yo soy fulano de tal. Lo que pasa es que acabo de llamar al dueño, porque ajá, yo soy al administrador, tú estás grabando. Y él me pregunta y me dice que nada en esta vida es gratis, que yo seguramente iba a cobrar por eso. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a cobrarte yo? Vengo a grabar sin avisar y después que grabo te voy a cobrar. No tiene ningún sentido. Le dije, no te preocupes, yo no estoy cobrando a cobrar un peso. Y además de eso, yo voy a pagar mi comida. Yo vine como un cliente más. Y él me dice, no, lo que pasa es que yo sí sé quién eres tú, pero tú sabes que yo tengo que preguntarle al dueño. Y le digo, no te preocupes. Y además un dueño es un señor, el señor ya tiene cierta edad. Y bueno, en Rupert del Pil cree que... Y le digo, un señor que ha perdido la fe en las personas. No se preocupe, yo no le voy a cobrar nada. Nosotros vinimos a grabar este sitio porque tiene mucha fama en la ciudad. Y cuando estos lugares tienen demasiada fama, ellos se ganan el hecho de que llame mi atención y yo venga a hablar del sitio. Y aquí estamos. Vamos a probar su comida, que por lo que olí, se ve que va a estar chévere. Ahí les dejo esa anécdota. Cosas que me pasan, aunque ustedes no lo crean. Y ahí les cuento. Cosas que me pasan, aunque ustedes no lo crean. Cosas que me pasan, aunque ustedes no lo crean. Cosas que me pasan, aunque ustedes no lo crean. Cosas que me pasan, aunque ustedes no lo crean. Señores, ahora sí, tenemos todo aquí en la mesa. Ya está oscureciendo. El Kevin ya se apoderó de la arepa. Y ya le puso un toque de tártara Me dice Raiza que la tártara aquí es mundial Es espectacular De las cosas favoritas de aquí mías es la tártara Uno embarruta esa arepa de salsa Mamá, ¿qué pasa? Estás perdiendo el glamour Eso es un observo Pero uno literalmente embarruta la arepa de salsa No joda, Kevin, tranquilo Yo sé que estás viendo a la arepa con cara de amor Pero tranquilo Ey, $9,000 pesos, $9,000 pesos, $5,500 Y esto está entre $15,000 y $16,000 pesos Que es la arepa de Granada para que sepan Ahora sí, señores, vamos a darle diente Pero voy a comenzar por la arepa que ya se le echó a la tártara No joda, no es por nada Pero esto es espectacular No joda, gente, qué vaina tan espectacular Y efectivamente como es Raiza La tártara es una vaina de locos huevos Una cosa... Uy, no, miren Uf Tátara súper dulcecita No, está buenísimo Buena arepa Tiene un grosor normal O sea, no es ni muy gruesa Tampoco es muy delgada No es típico arepa paisa o algo por el estilo Tiene muy buen sabor Definitivamente esa tártara es de dioses Yo creo que un potesito nunca será suficiente Tengo que pedir muchísimo más Porque la verdad Raiza tenía toda la razón Está muy bueno Y la carne mechada y el pollo mechado Tiene verduras Eso me encanta porque se siente full La verdura tiene como cebollín Y buen embutido Buen embutido, ¿los cuento? Buen, necesito como tres potes de salsa Miren lo que me acaban de pasar por aquí Está sollao Ahora sí le digo, le falta el arroz No jodas, miren 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 Uy, no Quítenme esto porque me lo voy a acabar Comer, no les voy a dejar nada Qué espectacular La salsa definitivamente Es un acompañante espectacular En esta arepa Como dice La salsa más pedida Nos dijo el señor Miren el río que le hice ahí Está de locos Digo que esto está de locos Y ahí yo empecé a pegarle esta vaina Y ya miren la cantidad de salsa que yo le puse Todas las cosas que le eché Me encantó la arepa Y esto es lo mismo que la arepa Pero de granada Pensé que de pronto Le picaban el chuzo O el carbón Pero no Son los mismos ingredientes o toppings Que le ponen a la arepa Pero te lo desgranan aquí Esa es la única diferencia Pero definitivamente Mucha salsa nunca es suficiente Es adictiva Literalmente es adictiva Mierda Estoy haciendo mi reguero ya Kevin, qué pena Digo qué pena Porque Kevin dice Que él se quiere Queda con esto Porque es una vaina linda ¿Cómo haces tú Para no estar gordo Si yo te veo comiendo De todo Todo eso Todo eso que te comes Eso es un gran secreto Ese es un secreto Es un gran secreto Chicos No mentiras Mucho ejercicio Mucho ejercicio Es un secreto Para los seguidores Porque Vamos a revelar Un día esto Lo hacemos Buena idea Yo creo que hay gente Aquí Y yo como así Y están así Pues Sí Ponemos Que estén bien Que bacano Que me encuentro Los seguidores Así De forma espontánea Que genial No Kevin Como de tu vaina Porque No te voy a dejar Nada compadre Quiero que tú pruebes Esta vaina Ante la cámara Esto es una chicha de arroz Esto es un agua de maíz Agua de maíz Pero prueba eso Uy amiga Una vaina linda Que vale esto Cuando ahora averiguamos El precio Pero esto está delicioso 1500 barritas Miren el basado Miren que locura No jodas Pero espérense Espérense Que yo Ahora si quiero probar Que la arepa está muy bacana La arepa está muy todo Pero yo soy mazorquero Y definitivamente Me quiero oír con esto Miren Está nevando En esta mazorca Miren la cantidad De queso costeño Que tiene Está puesto en el carbón Con mantequilla Si le echas tartarita Probemos Yo siento que Vamos a ver Aquí un poquito Aquí un dice También hace sus combinaciones raras La tartara pega con todo Mira a ver si yo Nadie se puede resistir Bueno eso no era Eso no era un plato para hoy Pero está bien Y le vamos a quitar Para la raiza Ese queso está rallado Parece polvo Les voy a decir algo No entiendo Porque se llena tanto Me hice en Calas Y la noche comienza el volevo Aquí en este sitio Y es que el lugar Definitivamente es muy bueno Es muy rico Para lo que venden En proporción a lo que venden Y eso tiene que tenerlo muy claro Muy rico Y bueno familia Esto ha sido todo hasta el día de hoy Otra opción en la ciudad de Barranquilla Para que vengan a comer delicioso Siempre dándote opciones Siempre dándote alternativas Para que puedas venir No solamente a comer Sino que puedes ir a turistear En fin Mucha variedad De productos Servicios Historia Gastronomía De todo ahí en este canal Tu canal de confianza Como tú sabes No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescado ¡Suscríbete al canal!